El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super PAC, todo incluido. Claro presenta la sección económica. La revalorización del empira frente al dólar, que es de aproximadamente 40 centavos de junio hasta la fecha, es un beneficio para los hondureños y también para el pago de servicios, como la deuda, señala Liliana Castillo. Por ejemplo, si el país pagara mil millones de dólares al año a un tipo de cambio de 24.84, hubiera pagado 24.840 millones de empira. Pero a la fecha, esos mismos mil millones representan una erogación de 24.450 millones, con lo cual el Estado se ahorra alrededor de 390 millones. Sin embargo, esta apreciación del empira frente al dólar no significa que la economía esté mejor. Esto obedece a otros factores, como el nivel de reservas internacionales, afirma el economista Claudio Salgado. Esta es una situación atípica, anormal, en vista de que esa acumulación de reservas internacionales es por las menores importaciones que se están provocando y no producto de unas mayores exportaciones. Además, esa acumulación de reservas internacionales es producto de una mayor entrada de préstamos, de desembolso de préstamos internacionales, en vista de que se ha presentado una caída tanto en la compra como en la venta de divisas internacionales. El sector exportador se ve perjudicado con esta revalorización porque reciben menos lempiras por sus exportaciones, al igual que el sector que recibe remesas familiares, puntualizó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas Liliana Castillo. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informo de Lerita. El mundo está cambiando, por eso ahora te damos más internet en tu super pack, todo incluido. Claro presentó la sección económica.